La Lucha Libre Que es nada más y nada menos que de Flamita Que ahorita ya se llama Demonic Flamita Que ya me falta actualizarme Este, y bueno pues el día de hoy vamos a hacer como un pequeño tributo a este gran luchador Este, en su ámbito, cuando estuvo de técnico por así decirlo Y bueno, que mejor recordar que, bueno en mi opinión fue el mejor Octagon Junior Lástima que pues tuvo la polémica de que le arrancó la máscara Octagon en ese entonces Una firma de autógrafos Y bueno pues ya no continuó con el personaje Y ahorita el nuevo Octagon Junior es Golden Magic Que está haciendo un gran trabajo con este gran personaje Y bueno pues lo que vamos a necesitar van a ser plumones Y máximo esfuerzo Así que como siempre dijo Flamita Rendirse jamás Luchar Siempre Comencemos Acerca una pequeña reseña de esta máscara de Flamita que tengo en mi colección Que como podrán ver es en lica Que tiene color verde claro Con detalles en vinil De color blanco Rojo Con escombrillantina Y azul para los ojos Y bueno también tengo que Que más seria una de la reseña A la de Octagon Junior Que como podrán ver Es de las De las máscaras más raras que he tenido en mi colección De que últimamente Bueno cuando la compré Era muy rara de ver en los puestos de máscaras Ya que no era muy famosa el personaje en este tiempo Que fue cuando la compré Y bueno como podrán ver pues tiene detalles en vinil De color negro, rojo, plateado De color negro también Y también pues con Shakira De color plateado y negro Para detallar los laterales de De la máscara Y la parte superior de la máscara Y si está haciendo esta plantita ¿Cuándo harás una firma de autógrafos? Para que obtener este autógrafo Por favor Si me puedes firmar sería increíble Bueno Terminemos con esto A ver si vamos con el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno gente pues ya Aquí está el resultado final Aquí está Flamita En su todo esplendor Cuando en uno de sus outfits clásicos Cuando era técnico Que era pues Creo que de los que ocupó Cuando luchó en Japón Así que pues Es un gran tributo Y próximamente le voy a hacer Ahora voy a hacer A Flamita Rudo Así que esténse pendientes Espero que les haya gustado Denle like y suscríbanse para más videos Y esténse pendientes Ya que vienen muchas sorpresas más Pónganme en los comentarios También que luchadores Quieren que haga En este En este Pues en esta sección El siguiente luchador Que voy a hacer Es Rey Misterio Que me lo encargaron En el último video Que hicimos Que hicimos De esta sección Que creo que fue Del Hijo del Fantasma Si no me equivoco O si no fue En el tributo De Super Porky Que les dejaré el link Ahí abajo en la descripción También de ese video Para que lo vayan a ver Y vayan a darle like Y bueno Pues apoyen este canal Y se ven muchas Grandes sorpresas En este Bello canal De Lucha Libre Los saluda CharLuchaBoy Me despido Y cuídense mucho Y como siempre Rendirse jamás Luchar Siempre Adiós Adiós